Velada Universitaria Un programa de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango Velada Universitaria Hola amigos, bienvenidos a su programa de Velada Universitaria Les saluda Jacqueline Ávila, como siempre es un placer estar con todos ustedes Y a nombre de nuestro director, el arquitecto Fernando Andrade Cancino Les agradecemos el favor de su atención En esta ocasión está conmigo mi compañera, la licenciada en Administración Judith Araceli Márquez Fernández Ella realiza un gran número de actividades dentro de la Dirección de Difusión Cultural Pero en esta ocasión viene en calidad invitada por ser la coordinadora Del octavo concurso universitario de canto popular, Judith, que se realizó en el 2018 Así es, bueno ya hemos estado platicando un poco de todo este proceso De lo que es este concurso de canto universitario Empezamos el año pasado en el mes de agosto y septiembre con una etapa intramuros En octubre continuamos con la etapa semifinal, luego la final Y uno de los premios dentro de la convocatoria, aparte de los tres primeros lugares Que es 8 mil, 6 mil y 4 mil pesos respectivamente al primero, segundo y tercer lugar También tenemos la grabación de este disco El disco se graba durante el mes de noviembre Ahora pues tuvimos algunos pequeños problemas debido al cambio de administración Y bueno se retrasó un poquito Por eso no pudimos presentarlo dentro del festival Que es cuando regularmente siempre lo hacemos No lo cancelamos, se pospuso y precisamente el jueves pasado Tuvimos esta presentación en el auditorio universitario Oye pues anduviste a todo lo que da Judith al 200%, 300% Porque la pobre tenía que andar de un lado a otro Viendo que los chicos estuvieran listos Que las pistas fueran las adecuadas Y bueno de hecho por ahí tuvimos No un error, fue un inconveniente Porque no se checó bien la pista del primer participante Esta presentación del disco se llevó a cabo en el auditorio universitario Y estuvieron ahí pues casi todos los finalistas Que fueron los acreedores a grabar este disco El cual se presentó como ya comentamos el jueves pasado Y bueno que te parece si presentamos a todo nuestro público Los tres primeros temas que se interpretaron en esta presentación del disco Claro que sí, mira por parte de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías Jaime Guadalupe García Reyes interpretó la canción Así fue, que fue el pequeño problemita que tuvimos Sí, porque presenta una pista con voz Él ya canta profesionalmente Entonces sabes que decidió Quiten la pista, voy a cantar a capela Y ahí nos demostró por qué fue uno de los finalistas Y grabó el disco Porque la verdad cantó muy bonito Bueno ustedes ahorita lo van a corroborar ¿Qué también interpretó él? Así fue Muy bien Así fue de Juan Gabriel Y enseguida que otro tema escucharemos Enseguida escuchamos a Claudia Anguiano Ella es alumna de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia Interpretó la canción La Chispa Adecuada de Enrique Búmburi Y en tercer lugar Andrea Berenice Núñez Muñoz Ella es de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración Y ella interpretó la canción En peligro de extinción De Fabián Pacheco Bueno amigos, pues los dejamos con estos tres primeros temas musicales Que Judith nos hizo ya el favor de presentar Y vamos a continuar con más de estas interpretaciones Que realizaron todos estos finalistas Del octavo concurso universitario de canto popular Divertimento Espacio artístico cultural Divertimento 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 Un escalón con yo Esa la cuerda ¿No? Divertimento Divert ermo Divert 갑자기 Ésa Se laör Darlet停 De ver Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No te aferres, ya no te aferres, son imposibles. Ya no te hagas, ni me hagas más, señor. No te aferres, ya no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, yeah, yeah. Muchísimas gracias por sus aplausos. Gracias. 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 Es para ti TVUG es para ti Es para ti 9.1 Es para ti Es para ti Es para ti TVUG Es para ti Canal 9.1 TVUG es para ti Velada Universitaria Pues bien amigos, continuamos en Velada Universitaria Y con la compañía de nuestra compañera La licenciada en Administración Judith Araceli Márquez Fernández Ella es coordinadora de este octavo concurso universitario de canto popular Del cual pudimos ya apreciar algunas interpretaciones de los finalistas de este concurso Que se realizó en el 2018 Judith Ya está sobre el trabajo que se requiere para el próximo concurso 2019 Que será ya en este mes de mayo o en junio Pretendes presentar la convocatoria No, se presenta regularmente en el mes de junio, julio más o menos Porque ya empezamos a hacer la inscripción de los muchachos Y empezamos con el concurso oficialmente ya en el mes de septiembre Entonces empezamos a lanzar esta convocatoria Iniciando inmediatamente el próximo semestre Pues ya sería el noveno ya concurso Así es Se van rapidísimo Sí, fíjate que es un, bueno, es un trabajo muy No es largo, no es largo Pero sí es un trabajo muy bonito Donde, por ejemplo, el jueves que ya ves Vimos el producto finalizado ya de todo este proceso Ya terminado, concluido Pues la verdad es que te llena de mucha satisfacción Porque son alumnos, son cantantes Que si bien algunos son profesionales O sea, también se dedican a esto profesionalmente Hay algunos que han crecido muchísimo dentro de este concurso En cuestión de su voz, en cuestión de su desenvolvimiento En cuestión de su interpretación Entonces eso es lo que a mí, la verdad, personalmente Porque pues ya llevo yo ocho concursos Trabajando con los muchachos Y me he dado cuenta de cómo han estado evolucionando En todos estos aspectos los alumnos Oye, Judith, ¿por qué no nos muestras la portada, el CD? Si quieres mostrarlo a tu cámara Subirlo un poquitito más para que se alcance a ver Subirlo un poco más Ahí para que se alcance a ver Ahí en la imagen pues aparecen los chicos que fueron los finalistas Y bueno, ¿qué te parece si para despedir este bloque Y también despedir nuestro programa Pues vamos a presentarles a ustedes otros tres temas musicales Claro que sí Mira, vamos a escuchar a Andrea Berenice Núñez Muñoz Ella es, perdón, ella cantó en el anterior bloque Vamos a presentar a Jorge Ernesto Martínez Reyes Él es alumno de la Facultad de Ciencias Químicas del Campus Gómez Palacio Ajá Él estará interpretando, bueno, interpretó Y si te quedas, ¿qué? de Santiago Cruz Inmediatamente después, Paola Janet Guerra Flores Ella es de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana Interpretó Love on the Brain de Rihanna Y terminamos el bloque con Jesús Alberto Varela Él también es de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura Del Campus Gómez Palacio Y él interpretó Bésame Mucho El cual estuvo acompañado del grupo de tango Del maestro Juan Pablo Ayón Al quien aprovecho para mandarle un agradecimiento profundo Porque tuvo mucho que ver en el evento de la final de canto De la presentación Sobre todo con el apoyo de sus alumnos Claro, siempre el maestro muy creativo Y de eso estamos platicando hace un momento Muy creativo y siempre dispuesto a ayudar Siempre dispuesto a ayudar Nunca, nunca, siempre dice que sí Pues siempre sí, te apoyo, sí voy, si la apoyo, sí Y muy profesional La verdad es que sí Un agradecimiento de todo corazón para el maestro Juan Pablo Y bueno, pues se nos acaba el tiempo Esperamos que disfruten de estos temas musicales No se pierda el próximo programa Porque vamos a presentar a los otros finalistas Entre ellos, lógicamente, los que obtuvieron los primeros lugares En este octavo concurso universitario de canto popular Yo le agradezco mucho a Judith Araceli Márquez Fernández Coordinadora de este concurso Y también de la presentación de este disco De la grabación del disco también Porque estuviste en todas las etapas El que hayas podido acompañarnos Muchísimas gracias Soy Aqueline Ávila Y nos vemos en una emisión más de Velado Universitario Hasta la próxima Divertimento Espacio Artístico Cultural Sé que estás cansado De este millón y a la riqueza Para dar el mundo Sé que todo el día He contado las horas Para tenerte cerca Sé que a veces piensas Que has equivocado Pasos en tu vida Sé que a veces pienso Que si no te tengo Para qué más pasos Sé que quiero que seas Lo primero que vea Cuando abra mis ojos Y si me quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por ti Tantas ganas De ser los vestidos De nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento Para ser corona De cada riqueza De conocer Tu ropa Y tu piel Tu final y comienzo Y si me quedas esta noche Y si me quedas Cuando cruces la puerta Y cargas tus dudas Y tus remordimientos Para qué pensar Si somos de caprichos De lo que sentimos Cuando te despiertes Y si me quedas sonriendo Al tener sentido Con el tiempo Y yo que te he desperdiciado Antes de estar contigo Solo quiero que seas Lo primero que veas Cuando abra mis ojos Y si me quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por ti Tantas ganas De ser los vestidos De nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento Al ser corona Por mi parte estoy dispuesto Y tu piel Tu final y comienzo Y si me quedas Esta noche Y si me quedas Que Y si me flore Que Y si me siento Que Y si me siento Que Y si me quedas esta noche y si me abrazas en la cama y se quedamos por ti tantas ganas de ser los festivos de nuestras mañanas y yo por mi parte estoy dispuesto a desnudar mi pensamiento a ser por otro de cada con ser tu loca y en tu final y comienzo y si te quedas esta noche y si te quedas que 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!